2 AM, Pilares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Vito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes. Emociones con Sabor que hoy está repleto de información valiosa, información diferente. Vamos a comenzar con que vamos a recibir a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema calientito. Mira, es o debe ser la convivencia o el matrimonio un negocio. Ay, 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 que mucho se habla por ahí sobre esto. Bueno, vamos a ver desde qué punto él nos viene a plantear ese tema. Además, Yaris Delgado de Plenitud PR, Yaris ha estado anteriormente con nosotros, nos va a hablar sobre ese extraordinario proyecto social comunitario alimenticio que es Plenitud PR y específicamente nos va a hablar sobre la sostenibilidad alimentaria. Mire, hay que hablarlo, hay que educarnos sobre eso. Así que ella nos viene a dar toda esa información. Además, hoy nos va a visitar Carla Gómez de México y nos viene a hablar sobre la celebración del Día de los Muertos. Yo tengo tantas preguntas. Oiga, se ha hecho películas, se celebra a veces en Puerto Rico, en los restaurantes mexicanos se celebra todo el tiempo, pero vamos a ver qué hay detrás de toda esta tradición y celebración del Día de los Muertos en México. Así que con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM y a través de X61610 AM, 94.3 FM, empatillas. Oígame, Norte, Sureste, Oeste, Centro de Puerto Rico, todo el mundo ha conectado emociones con sabor. Muchos besos a ustedes y gracias. Gracias por todo ese apoyo día a día y tarde tras tarde. Pero también, no importa que donde estés, en cualquier parte del mundo, a través de Facebook Live nos puedes escuchar, pero nos puedes ver también. Oh, hay otra opción. Si vas al mercado de aplicaciones, descargas la aplicación de Radio Grito, que es gratis. Óyeme, y ahí vas a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24.7. La música de Navidad comenzó, yo creo que en septiembre, o sea, comenzamos tempranito. Pero mira, también hay temas de espiritualidad, temas de política que ponen los pelos de punta. Óigame, los deportes, los deportes que esa, esta nuestra Diana, Diana Díaz, está haciendo la diferencia como siempre. Y grandes atletas en los Panamericanos. Bueno, mira, también noticias de actualidad, emociones, recetas, o sea, de todo para todo el mundo. En Radio Grito, el medio que te lleva. Bueno, le quiero, quiero felicitar y darle un aplauso muy fuerte, muy fuerte a todos esos psicólogos y psicólogas. En su semana, oiga, ellos tienen trabajo, siempre han tenido mucho trabajo los psicólogos, pero en este momento histórico, no solamente de Puerto Rico, del mundo entero. Oiga, esos son los seres humanos que están frente a nosotros, que muchas veces están cuidándonos las espaldas, cuidándonos esas, esa salud emocional y mental que tan importante es en nuestra vida. O sea, esos psicólogos y esas psicólogas, y contamos con uno de los grandes, con nuestro querendón Héctor Coca. Así que ya mismo lo vamos a felicitar. Mira, vía Zoom. Por otro lado, oiga, cómo han cambiado las cosas en términos del área laboral profesional. Sí, porque como trabajábamos hace, qué sé yo, 30 años, o como los abuelos contaban que trabajaban hace 50 años y que había que ir, ejemplo, que estar listo en chaqueta, en corbata, con su porfolio. Pero, mire, hoy, nada que ver, nada que ver, pues hay oficinas, ¿verdad?, que lo requieren, pero se ha vuelto un poco más informal y sobre todo hay tantas maneras de hacer negocio. Oígame, y la pandemia nos puso en el mundo y nos puso a correr para crear otras maneras de vivir nuestra profesión y las personas que querían emprender, pues mira, se la tuvieron que reinventar y por ahí andan todos esos emprendedores a raíz de la pandemia. Pero mira, y hay muchas plataformas igual. Airbnb es un negocio, una plataforma, una forma diferente de hacer negocio. Uber, Uber Eats, DoorDash, por ejemplo, Alibaba, no sé si ustedes han comprado, pero Alibaba es una página que usted puede comprar y comprar cientos de productos, hay ofertas, no hay una sola tienda. O sea, usted entra a la página, pero si usted quiere ir en cualquier parte del mundo a la tienda como tal, no hay. Esa es una forma diferente de hacer negocio. Pero, óigame, hay unas destrezas y unas habilidades que definitivamente son importantes y sobre todo hoy día, que el mundo ha cambiado, que necesitamos ser realmente innovadores en la manera de manejar, no solamente los negocios, sino las personas. Mira, necesitamos ser culturalmente adaptable, donde quiera que usted caiga, donde quiera que usted esté. Mire, hay que pararse, mantenerse en pie y adaptarse, no solamente a los cambios. No, a lo mejor se muda de país y hay forma de adaptarse. A la cultura de trabajo hay que adaptarse. Bueno, pues mira, pero ahí te voy a hablar sobre cinco, solamente cinco habilidades y capacidades que hoy día son bien importantes en el área profesional, en el área laboral. Así que, escucha bien, ojo, y si tienes algún hermano, algún tío, algún sobrino, algún nieto, o tú que me estás escuchando, quieres emprender algo. Y no solamente te quedes en la idea. No, no te quedes en la idea. Vamos a pasar de la idea a la acción. Pero es importante, ¿sabes qué? Cinco puntos que te voy a hablar. La primera, las conexiones, 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 y no solamente neuronales. Necesitamos estar en contacto con otras personas y aliarnos, hacer alianzas con otras personas para que las cosas sucedan. Mire, por ejemplo, cuando vamos a poner un negocio, necesitamos capital, necesitamos dinero. Pues muchas veces vamos al banco para que nos presten ese dinero y comenzar a trabajarlo rápidamente. Porque si decimos, bueno, yo quiero abrir un negocio, pero lo voy a ahorrar y poco a poco, ahí, cuando tenga el dinero, entonces, mire, a veces se nos va la vida. No, vamos por el cariño expreso y vamos al banco para que nos presten ese dinero. Pues esas conexiones son importantes. Así que, mire, no, no seamos, como dice Daniel Goldman, que tanto ha escrito sobre la inteligencia emocional y la inteligencia social. No seamos extranjeros sociales. Necesitamos unos de otros. Mire, hay que ser amigo de los números. Oh, sí, oh, sí, porque en los negocios hay que sumar, hay que restar, hay que hacer capital, hay que ver lo que estoy obteniendo, cómo se va mi materia prima, todo. Hay que tener números, hay que hacer números. Si usted no sabe, busque a quien sepa. Para eso están que las conexiones son importantes en los negocios y en el área laboral. Mira, la capacidad de adaptarse, como te dije anteriormente, no solamente a los tiempos, incluso a la cultura del trabajo, de la oficina, que de repente ya lleva, cambia de presidente o de jefe o de gerente, y viene con otra cultura diferente. Hay que adaptarnos. No estemos en esa lucha todo el tiempo, todo el tiempo. Hay como las cosas eran antes. El cambio llegó, llegó para quedarse y es lo más seguro que tenemos en la vida. Otra cosa, amiga, el desempeño y la actitud positiva abre puertas y no solamente abre puertas y tenemos resultados con esa actitud positiva. Es que la gente quiera unirse, aliarse y estar con nosotros. La actitud positiva, algo que pesa mucho y que va sumando, son las personas. Porque una persona con una actitud negativa, catastrófica, mire, la gente poco a poco se baja del barco, ¿ok? Así que vamos con eso, vamos a crear equipo, vamos a crear alianza y verdaderamente vamos a estar con los pies en la tierra, mire, y educándonos en todo, en todo momento. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo para mí? ¿Qué hay nuevo para aprender en mi negocio, en mi emprendimiento? Otras personas que quieran. Vamos también a apoyar a esas personas que están comenzando y están donde hace un tiempo estábamos nosotros. Mire, vamos a darle el empujón, pero un buen empujón. No es que se cocote, no, no, no. Que estemos ahí para esas personas, ¿ok? Porque siempre hay alguien que nos da la oportunidad a nosotros, así que no se nos olvide que entonces nosotros paguemos de la misma manera, que estemos en apoyo para otras personas. Y usted sabe quiénes son también esas personas que nos dan apoyo y calidad de vida a nosotros, nuestros amigos de pura energía, porque son los líderes en energía renovable en Puerto Rico, llámelos al 787-230-9070, 787-230-9070, para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Mire, necesitamos energía 24-7. Nuestro sol es maravilloso, el sol sale para todo, y en Puerto Rico, como sale y como quema. Así que vamos a apoyar también el planeta utilizando energía renovable, y qué mejor de nuestros amigos de pura energía, que son los líderes. Así que mire, pura calidad, puro servicio, pura energía. Y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que ellos están localizados en el pueblo de Aguadilla, pero tienen otra sucursal, en el Borinquen Town Center, en la carretera 107. Mire, también puede entrar a la página www.aguacob.com, que ahí, a cualquier hora, desde cualquier lugar, si se desvela, si se levanta muy temprano, en la hora de almuerzo, mire, en cualquier momento usted puede entrar a la página aguacob.com, Ahí se va a leer sobre los diferentes servicios, productos, ofertas que tienen, las cuentas, y los beneficios de ser parte de un movimiento cooperativo, que entre ellos está, que usted es socio y es dueño, o sea, que mire, usted tiene voz y voto, usted puede levantar la mano y tener voz y voto en las decisiones que se toman en beneficio de la comunidad cooperativa. Así que no espere más, yo soy parte de la cooperativa de Aguadilla, y usted, vamos, muévase. Bueno, mire, le quiero decir algo, y esto es que a veces estamos muy ansiosos, muy nerviosos, y decimos, ay, yo tengo hambre, ay, yo me quiero comer, ay, me quiero comer un hamburger con papitas, con mucha sal y ketchup, o un pedazo de bizcocho con mantecado, lo quiero porque me lo merezco, lo quiero, me siento nerviosa, estoy ansiosa, tengo muchas cosas, bla, 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 nos ha pasado, jajaja, y a Madeline Rivera, que está aquí hablando, también le ha pasado, pero hay algunos alimentos que en momentos de ansiedad, en esos momentos que muchas veces cuando nos organizamos bien, sabemos que tenemos, vamos a tener una semana o varios días de mucho, mucho trabajo, y eso nos puede dar un poco de ansiedad, un poco de temor, tengo reuniones importantes, tengo situaciones retantes de salud, o con las familias, que bueno, requieren mucho de mí. Pues mire, sabe, aparte, para mí, aparte de la oración y de la respiración, que es importante lo que yo como, o sí, lo que le doy a mi cuerpo, ese combustible, esa gasolina buena, para que responda de la manera que yo necesito, ok, mire, vamos a dejar, vamos, que no vamos a comer, mire, sodas, los refrescos, exceso de azúcar, ese bizcocho con mantecado, con chocolate, es terrible para el sistema nervioso, y algo que se nos afecta, ¿verdad? Con la ansiedad y con el nerviosismo, ¿qué? El sistema nervioso, así que no lo vamos a sobrecargar, el cafecito en la mañana es bueno, el cafecito a mediodía, el cafecito a las 3, óigame, y el cafecito por la noche, no, no necesitamos tanta cafeína en nuestro cuerpo, sin embargo, necesitamos aceites como el aguacate y el omega, el omega 3, 6, 9, mire, los antioxidantes como la blueberry, la fresa, todo lo que, la blackberry, todas las berries, las necesitamos, esos antioxidantes son como, como un vientito rico para el sistema nervioso, la proteína, las nueces, ave maría tan rico, los pistachos, oiga, con cáscara, sin cáscara, como usted lo quiera comprar, con sal, sin sal, con sabores, pero mientras más naturales son, es mejor, así que almendras, pistachos, nueces, maní, excelente, el salmón, por eso le mencioné, los omega, y así, mire, el té de camomila, el té de camomila, de tilo, eso es maravilloso para bajar el sistema nervioso, y es natural, el té de naranjo, es buenísimo, los jugos de fruta, sin azúcar, o sea, que usted pueda hacer en la casa, y, ¿sabe qué? El agua, el agua es maravillosa, el pensamos mejor cuando llega toda el agua que necesitamos a nuestro cuerpo, mira, y a nuestro cerebro, porque el agua transporta energía, y necesitamos esa energía para tomar mejores decisiones, así que, ya sabe, a comer bien, mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a recibir a nuestro colaborador y psicólogo, Héctor Coca, así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo que está de fiesta porque esta semana es la semana del psicólogo, de la psicóloga, esos seres humanos especiales, digo yo, y yo cuento con varios psicólogos en mi vida. Mira, pero es que ustedes tienen, como decía mi mamá, pecho y espalda, oídos y corazón. Así que felicidades Héctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y me haraga, me haraga mucho escuchar eso. Y sí, hacemos todos los días el mayor esfuerzo que podemos. En el caso mío, difundir la mayor información que yo pueda para que la gente se ayude, pero sí trabajar uno a uno. Así que muchas gracias por acordarse, qué bueno. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿de qué te vestiste ayer? Tú celebras Halloween. Estuve vestida de Riddler y estuve en la fiesta del Telemundo y la pasamos súper bien. Hacía tiempo, este es mi día del año preferido. ¿De verdad? Sí, pero hacía como cuatro o cinco años. En la vida de gente grande es complicada y tú lo vas a pasar y tú con ganas de distanciarte, pero no hay nada en el ambiente, pero una de la casualidad que cae martes. Y entonces estamos en la fiesta del Telemundo de día a día. Y la verdad es que fue una fiesta de verdad. Todo el mundo se es mejor. Ah, qué chévere, qué chévere. Bueno, pues entonces, cambiando tema. Vamos a otro párrafo, como yo digo. Vamos a hablar del tema. El tema que me enviaste por aquí. Eso debe ser la convivencia o el matrimonio un negocio. Cuéntame, porque se escucha mucho de eso por ahí. Y hablamos entre las amistades, pero realmente, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que aquí hay un ángulo de fe que te dice que tú tienes que ser incondicional con la persona y tú tienes que no estar pendiente a cosas para ti y prácticamente vivir para la persona y no tener otra vida que no sea esa pareja. Y eso, cuando lo miras en el cristal, entonces científico, pues nos levanta una serie de cuestionamientos porque todas las relaciones de todos los seres humanos y viviendo los bebés con las mamás son negocios. O sea, en el momento en que no hay ese intercambio y hay alguien que se está deteriorando o no está ganando, la relación empieza a disolverse porque hay un desbalance de ganancias. Y eso va a pasar aunque nosotros tengamos la mejor intención del mundo. Así que en el ángulo natural, social, sí es un negocio. Yo espero unas cosas y como toda relación humana, pues yo estoy esperando algo y estamos. Y no solamente es en ese momento de la unión, el resto de la vida estamos manteniendo esa relación y lo que mantiene esa relación es un intercambio. Es tan negocio que desde el punto de vista legal hasta ahí está un contrato. Sí. Cuando estamos hablando de matrimonio, o sea, un certificado donde hay unas condiciones específicas. Hay dos primas ahí y estás toda la vida, a menos que tú decidas que ya no quieres, pues hay unos mecanismos para sencillamente salirse de ahí. Romper la sociedad, como dicen. El ángulo en el que se vea esto. Perdón. Perdón, no, que hay incluso, como dices tú, maneras de romper esa sociedad. Claro, claro, hay mecanismos para eso. Pero el asunto es que todo va a depender del ángulo en que se vea esto. Pero lo saludable tiende a ser que tú calcules y que tú midas y que tú sepas quién es el todo de esta persona y no por impulso, como quizás te nos enseña, a buscar en tu corazón. Y si esa persona te gustó mucho y te trajo mucho, ese es el que es y se acabó el evento. Prácticamente lo que tú me estás hablando es que por un impulso, que los impulsos ya tú sabes en los rollos que meten a uno cuando uno actúa por impulso. Tú nunca has hecho nada por impulso que después dices, yo ni pensé esto. Claro, claro que sí. Pues tú te imaginas que tú te vas a enganchar, tu vida entera se va a enganchar y va a depender tu calidad de vida de esa persona. Y si hay niños por el medio, es para el resto de la vida que tienes ese enganche. Y tú me vas a decir a mí que tú vas a entrar a una relación con una persona solamente porque tú buscas en tu corazón que significa me enchulé y me atrajo y me tiré. Yo no me hice preguntas de quién es esta persona, cuál es su personalidad. ¿Tiene historial de abuso con las mujeres o con las personas, de conducta agresiva? ¿Va para arriba y para abajo de uno o dos pasos si no tiene un trago en la mano? Todas esas preguntas que son prácticamente, dependiendo de lo que tú encuentres, anuncian que te estás metiendo a una cosa que no solamente va a tener fin, sino que va a tener fin después de años de mucha mala calidad de vida. Exacto. Porque todo eso que estás exponiendo necesita tiempo. Tú necesitas tiempo para conocer a esa persona. Entonces, el otro punto importante es el dinero. Si tú debes casarte por interés de dinero, pues yo lo voy a simplificar lo más que pueda. Desde un punto de vista saludable, conductual. Si la única razón por la cual te estás uniendo es el dinero, estás haciendo exactamente lo mismo de si la única razón por la cual te estás uniendo es porque te atrae mucho romántico sexualmente. Es impulso. Es lo mismo. Ahora, el dinero se toma en cuenta en el paquete completo. De lo que es la relación. ¿Cómo yo voy a vivir económicamente con esta persona? Esta persona es jugador y gasta muchísimo dinero y el dinero no entra a la velocidad que sale, pues tú te estás ahogando económicamente. Y nosotros vivimos en una sociedad que es capitalista. Claro, de consumo. A nosotros se nos ha enseñado toda la vida a sentirnos mal de pensar en el dinero. Y el dinero es parte de nuestra vida. Es como lo que es sexo, dinero y muerte. Es como un tabú que no se puede pensar en eso. Y todos vamos a eso cuando seamos adultos. Pero nadie habla de eso. Nadie habló de eso. Nunca nadie me dio training. Así que el training del dinero es importante. Y yo saber cómo me va a ir estando en esta relación económicamente con esta persona es bien importante. Y si para mí es importante por unas inversiones específicas que esa persona tenga un ingreso específico, también es importante que en el todo se tome en cuenta. Así que conductualmente hablando, si es saludable, ya la fe de cada cuerpo es cada cual sabe. Pero desde un punto de vista saludable y para un pronóstico alto de que esa relación se mantenga, el factor económico es importante porque los dos factores que más acaban relaciones de pareja son la sobrecarga de estrés y el factor económico. Desde el 1990, los divorcios de personas de 50 años o más se han duplicado, se duplicaron. Mira qué interesante. Sí, yo en un momento comencé a enterarme de amistades o de amigos de mi familia, de mis hermanas, que tenían 25, 30 años de casada o 35. De repente, digo yo de repente, porque para mí era de repente, yo no era parte de esa pareja. Digo, Dios mío. Pero entonces cada vez era más común y más común y todavía, todavía. Sí, detrás de eso hay diversidad de factores. Claro. Entre ellos está, por ejemplo, cómo está construida esa personalidad de ese individuo, de esa persona que toda la vida va a ser un factor que influencia. Pero aquí, por ejemplo, al haber llegado a nido vacío y haber descubierto entonces que cuando se van los hijos, nosotros nos habíamos dedicado a los hijos, pero si no era por los hijos, no teníamos como que mucho. Pues entonces se tiene que sentar esa pareja a reevaluar todo. De hecho, la reevaluación de la relación se tiene que hacer cada cierto tiempo, porque nosotros éramos algo cuando estábamos acá. Y como familia y como pareja se evoluciona y se cambia y como individuo también. Así que puede ser que lo que hay acá ya no es lo que hay aquí. Claro. Y puede ser que no sea lo que hay acá arriba. Así que en cualquier momento realmente una relación de pareja se tiene que terminar. Tú te levantas todos los días a mantenerla y cada cierto tiempo la pareja tiene que reanudarse en su interés y en la búsqueda de razones por las cuales es productivo que tú y yo estemos juntos. El divorcio no debe utilizarse como medida de salud mental ni como medida de fracaso. El divorcio es algo que puede ser lo que corresponde en ese momento de la vida porque la pareja decidió que ya no hay unos intereses como había al principio. Aquí, ¿a qué te refieres como medida de salud mental? Ah, porque nosotros tendemos a decir, fíjate, es que ella es una persona divorciada. Entonces, entre las cosas que son efectos de esta mujer o de este hombre que se ha divorciado una vez, que se ha divorciado dos veces, porque estamos en el divorcio como si fuera rasgo de alguna condición de salud mental. Y el divorcio no debería utilizarse como eso porque hay personas que realmente tienen un patrón de selección de pareja que no es saludable, pero en el resto de su vida ya funciona muy bien. Yo tengo un amigo muy querido por mucha gente que yo le digo, la verdad que tú crees en el divorcio porque se ha casado y se ha casado y se ha divorciado y se ha casado. Tú crees en el divorcio, no es matrimonio. Tú crees en el divorcio. Exacto. Y eso no debería ser algo que sea un sello que define la vida de él completa y hay que tener muchísimo cuidado. Ahora que tenga muchos divorcios, es significativo tomarlo en cuenta dependiendo de la evaluación que estamos haciendo como la persona. Pero una cosa es, eso es un dato que puede ser parte de un rompecabezas completo y otra cosa es que porque tú te divorciaste una vez, dos veces, ya algo malo emocionalmente pasa contigo porque tú te has divorciado, porque eres una mujer que decidió nunca casarse. Cada vez son más las mujeres que deciden, mira, son una responsabilidad muy grande tener niños también y mi carrera es muy demandante, así que yo mejor me quedo en mi carrera y no me meto a cosas que no son compatibles. Y eso es muy responsable. Eso no es, no debe ser una, no debe tomarse como algo relacionado a salud mental. El matrimonio o la unión con una persona romántica es una opción entre muchas, no debe ser el centro de todo. Las mujeres no deben definirse ellas hombre céntrica. Si tengo un hombre y tengo el mejor al lado o no, porque también se utiliza el tener al mejor partido más deseado al lado. Mientras este individuo tiene mayores rasgos o características que lo hace una persona de mucho valor en sociedad, ella coge más valor cuando lo tiene. Y entonces estamos usando medidas de calidad humana y calidad de personas. Nosotros utilizando unas medidas que no son saludables porque eso no define realmente la grandeza de ninguna mujer. El tener un hombre al lado que es el que todas quieren. Y eso cuando vienes a verlo, conoces adentro, te vas a dar cuenta que es un ser humano como otro cualquiera. Y si tienes algunos defectitos que se repiten, va a llegar el momento en que tú se los regalas a la primera que pasa. Exacto, coge el paquetito tú. Coge el paquetito, coge el paquetito. ¿Te gusta? Ah, pues mira, ahí está. Ahí está, disponible. Exactamente. Así que mucho cuidado de no... Nosotros hemos construido un concepto y es que el concepto de la relación romántica, Maris, está mal desde la base. No sé que realmente todo es una cosa tan oscura y tan poco explicada y tan basada. No solamente no buscamos información y no se educa, sino que se da información incorrecta y basada en ideales y fantasías. Sí, sí, todo ese humor romántico. Y cuando la persona promedio se vuelve adulto, lo que tiene aquí adentro, relacionado a las relaciones románticas, no tiene ningún sentido con lo que es la realidad racional afuera. Por eso es que el 57% de las familias en Puerto Rico, lo diría aquí, una fémina con niña. Correcto. Esa es la familia número uno. Wow. 57%. Sí, la familia en Puerto Rico normal es una fémina con niños. Eso es lo que es una familia en Puerto Rico normal. El ideal es otra cosa. El ideal es un hombre o una mujer con dos niños y que el primero sea varón, la otra nena y tienes un perro y un gato. Un gato y dos perros ya se salieron del ideal perfecto. Está empezando a moverse, pero muy poco a poco. Mira, se acabó el tiempo. Se empieza a mover porque hay gente que los reta, pero todavía el ideal de la mayoría viene a estar ahí. Y es que hasta que no llegue la educación formal con esto, no menos va a haber un cambio real a corto plazo. Definitivamente. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo? Yo estoy en el 410-2894-430-9933. Estoy en psicólogo Víctor Koch en Instagram, en emociones con sabor con Madeline Rivera, los miércoles a las 2 y 15 de la tarde. Excelente. Mejor dicho, nadie. Mira, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Chau. Chau. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Yaris Delgado de Plenitud PR. Así que no se vayan, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Nuestro nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, Yaris Delgado, de Plenitud PR. Y hace un tiempo había estado con nosotros, es parte de Emociones con Sabor, pero qué bueno, hace tiempo que no la veía. Y eso me da mucha alegría. Oye, verso sin esfuerzo. Hace tiempo que no la veía y esto es una alegría. ¿Cómo estás, Yaris? Madeline, buenas tardes a ti. Buenas tardes a todas las personas que vean esta entrevista en cualquier momento. Saludos y bendiciones. Igual, igual para ti. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Para las personas que no conozcan, ¿qué es Plenitud? Me gustaría que nos explicaras qué es Plenitud, qué hacen en un tiempo corto, vamos, porque ustedes hacen tanto trabajo tan espectacular, pero para que la gente ponerlo, ¿verdad? En perspectiva y entonces ir a hablar sobre el tema que nos competen en la tarde de hoy. Claro que sí, pues es una organización sin fines de lucro y yo he participado en muchas organizaciones sin fines de lucro, pero esta tiene algo bien especial, está bien adelante, como decimos los puertorriqueños, en cosas bien necesarias y básicas para el puertorriqueño. Tienen cinco programas, están localizados en una finca educativa en Las Marías y esos cinco programas apoyan a la sostenibilidad de Las Marías y Maricao. Por ejemplo, yo salí ahora con mi uniforme porque hoy yo di clases a niños de kinder a octavo grado de manejo de emociones, agroecología. Pues enseñamos agricultura, ese es uno de los programas, el de la educación a las niñas es otro. Tenemos uno de agua segura, de cómo tú puedes tener agua segura en tu casa si se te va el agua del acueducto, que es el residuo de agua de lluvia y también tenemos el de bioconstrucción, o cómo tú tener tu casa de una manera que sea prueba de huracanes, temblores y también más fresca para estos calores, ¿verdad? Son unas maneras nuevas y modernas, que no son tan modernas, son antiguas, pero las estamos enseñando y las estamos compartiendo y tratando de vivir nosotros con el reto de lo que es vivir en estos tiempos. Exacto, exacto. Más o menos eso es lo que hacemos. Damos muchos talleres, puedes buscarnos en las redes Plenitud PR para que de verdad no te dejes llevar por lo que yo te digo. Busca porque están brutales, el servicio es hermoso, el grupo que estamos, somos todos profesionales, sirviendo desde el amor, nos enfocamos mucho en las relaciones saludables, es un espacio de verdad de todos los lugares que yo he visitado y compartido en Puerto Rico, único y todo el mundo debe saber de ello. Oh, definitivamente, definitivamente. Oye, pero también ofrecen recorridos para las personas que nos están escuchando, se pueden acercar a través de la página y pedir más información y hacer su reservación, ¿verdad? Sí, empezamos nuevamente este mes, vamos a hacer recorridos, tú puedes meterte a la página www.plenitudpr.org y ahí mismo te suscribes al recorrido, incluye comida sana, súper riquísima, visítales ríos, una experiencia de mucho aprendizaje y de mucho enriquecimiento. So, visítanos porque de verdad que yo digo que Plenitud es un modelo para todo Puerto Rico, yo quisiera que se sembrara esa semilla en muchos lugares de la isla porque nos va a ser bien. Definitivamente, pero lo están sembrando, trabajan con niños, trabajan con jóvenes, así que esa semillita está plantada y aunque quizás no se quedan en las marías, pero se despliegan alrededor de Puerto Rico y va a llegar, va a llegar, definitivamente. Yo lo veo, ya yo lo he visto. Sí, de verdad, ahí está. Sí, impresionante ver en dos o tres años cómo los niños cambian y mejoran su actitud grandemente solamente con incluir respirar en las clases, amor y mucho ritmo y lo que es la educación holística, que incluye todo, alma, cuerpo, alimentación, todo eso. Todo eso, que todo sea rico y que la experiencia de vivir sea realmente de gozo, de alegría y de paz, porque así debería ser, así debería ser, y es posible. Yo estoy plantada en que sí es posible. Bueno, no cambiando el tema, sino tirándonos hacia el tema de hoy. El tema, se habla mucho de la sostenibilidad alimentaria. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Si hay, bueno, hay una guerra, hay conflictos y están ahí, nos pasó María, pero como recibimos tanto, es poco lo que sembramos en Puerto Rico, así que estamos todo el tiempo recibiendo alimentos de otros lugares, de otros países. Pero, ¿qué es la sostenibilidad y cómo podemos hacerlo, óyeme, familia por familia? Sí, hay un concepto bien importante que yo lo aprendí hace poco, porque yo no soy ni agricultora ni agrónoma, yo soy psicóloga clínica, ¿verdad? Pero he aprendido mucho de la agroecología, que es un estilo de vida más en conexión contigo mismo y con los demás. Pues hay una diferencia en lo que es seguridad alimentaria y sostenibilidad, ¿verdad? Escuché al secretario de Agricultura decir, no hay que hablar de sostenibilidad, solamente seguridad alimentaria. Y es importante porque esto es algo que casi nadie sabe la diferencia. Así que no se sientan mal si no la saben, busca la diferencia de sostenibilidad versus seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es que tú tengas muchos almacenes llenos de comida en caso de una emergencia. O sea, comida como enlatada, extrasalada, muy, pues que hace mucho daño. Llena de todos los preservativos. Exacto, que eso lleva meses y meses y meses que viene de Estados Unidos, a los cuales le echan mucho abono, mucho veneno, etc. Eso es seguridad alimentaria, que cualquier cosa, tenemos comida, no nos vamos a morir de hambre. Pero lo que estamos proponiendo realmente es un poco, quizás mover la rueda un poco más lento, pero permitirlo más permanentemente, que es sostenibilidad. Para que tú sepas, en el mundo entero, saquémonos de Puerto Rico y Norteamérica, ¿verdad? La mayoría de la gente come por huertos pequeños. La comida en el mundo se mueve por huertos pequeños en las casas. Entonces, en Estados Unidos y los países industrializados y aquí, no, son huertos grandes. Pero nosotros podríamos, por las bendiciones que tenemos de 10 de los 12 suelos del mundo, los tenemos en Puerto Rico, un clima espectacular para sembrar. Nosotros podemos ser más sustentables. Eso es que tu propia energía, todo lo que tú usas, tú puedas por lo menos más por ciento tenerlo de ti mismo. Por ejemplo, si se va el agua y tú tienes dos potes grandes de agua de lluvia, tú estás un poco más resiliente, más sostenible. Te puedes sostener en caso de una emergencia. Y de eso se trata. Está comprobado que si tú tienes un huertito pequeño, así como aquí un pequeñito 10 por 10, tú puedes hacer comida casi para cuatro personas. Comida saludable que tú puedes guardar, tomates que tú puedes preservar sin tanto preservativo. Y es cuestión de atrevernos y aprender a cómo ser más sustentable. Que tus propios alimentos o más cantidad de los alimentos que tú tengas en tu plato sean de tu propia isla. Que no dependan de un barco, de un avión, de una guerra para tu comer. Correcto. Eso nos pone en una situación bien insegura. Sí, es vulnerable totalmente. Porque dependemos demasiado de lo de afuera. Y nosotros en Puerto Rico lo que quiero que te lleves es que sí podemos hacerlo con pequeños ajustes. Busca, los videos están en YouTube en plenitud para cómo empezar a hacerlo. Y no tienes que usar ni abono, ni 20-20, ni nada de eso. Porque eso también se compra afuera. Eso no es sustentable. Es lo que tú tienes en tu casa. Como nuestro indio antes, le echas composta, viruta, hojas secas. Y así tú le das cariño a la tierra de una manera sostenible con lo que tú tienes. Tú has visto cuando un árbol de panas se cae en la hoja y eso mismo es la composta. Exacto. Eso es sustentabilidad. Que tú misma hagas tu propia composta y con eso ya se cumple el ciclo de vida. Y mucha gente todavía piensa que es complicado. Sí, claro. Claro que lo pensamos. Porque hay dos generaciones de personas que casi nos desconectamos de la agricultura. Mi abuelo era agricultor y ganadero y él no me enseñó nada de eso. Él quería que yo fuese doctora, abogada, médico. Y perfecto. Pero yo me di cuenta que gran parte de los problemas emocionales es de esa misma desconexión de lo que es nuestras raíces y cultura. Se supone que nuestro ritmo sea un poco más caribeño. La comida, las frutas que da Puerto Rico son para estas calores. Por eso es donde más frutas hay tropicales. Y así cuando conectamos con nuestra isla las bendiciones que tenemos y lo que tenemos a la mano, son pequeños cambios lo que hay que hacer para lograrlo. Así que el primer paso es buscar información, pregúntanos a cualquiera de nosotros en plenitud y te vas a sorprender. Que puedes tener un 20% o un 50% de tu plato súper sano de tu casa y te vas a sentir mejor contigo mismo y apoyas a la economía y a la sostenibilidad de Puerto Rico. Porque si en Aguadilla, que nosotros somos de Aguadilla, si tú tienes tu huertito de muchas lechugas y yo tengo muchos keos, parchas, y nos dividimos y compartimos eso, no tenemos que ir al supermercado. Estamos hechos. Pero tenemos que romper un poco con el efecto del capitalismo y el colonialismo que nos ha aislado y nos ha puesto individualizados. Eso nos hace la vida más complicada. Claro, y la parte de que todo sea rápido, que no voy a esperarla, esa impaciencia, pues voy al supermercado y el recaudo que necesito, pues lo compro. Pero lo podemos tener en nuestro patio. Y yo no sé tú, a mí que me encanta, ¿verdad? Cocinar, pero no hay nada mejor que cuando tú necesitas este recaudo, cilantro, tomate, ir al pedacito de tierra que tenga y cogerlo de ahí. Ya la experiencia es diferente, es diferente, porque hasta el olor de todo eso que está en el huerto es diferente. Está lloviendo, que sé que maybe no se escucha muy bien, pero quería decirles que un huertito de cositas de la cocina es un buen comienzo, recaudo, cilantro, como le dicen, hierbabuena, menta, cebole, orégano. Ya con eso, tienes tu huertita, y después le añades la lechuga, el tomate, y es posible, es acrevernos, y el efecto que tiene a lo largo es lo que te hace más sustentable. Vas a estar más sano de tu cuerpo, menos enfermedades, del cáncer, de todo lo que son. Entonces te vas a sentir mejor a la larga y vas a gastar menos dinero en medicamentos. Definitivamente, así que ya sabes, mire, eso es. Pues ya sabes que puede entrar a la página de Plenitud PR, ahí hay videos todo el tiempo, ellos están publicando, nos están explicando, hay de todo. O sea, y por favor, entra a la página, haz una reservación, reserva tu espacio, haz el recorrido, porque definitivamente hace una gran diferencia. Gracias, Yaris. Los esperamos allí en la finca para que te sorprendas de lo bendecido y abundante que somos, y no lo sabemos. Y lo podemos hacer, yo tengo mucha fe, y gracias Madeline por tu trabajo. Bendiciones a todos. Bye bye, cuídate mucho. Gracias. Mire, usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Carla Gómez sobre la celebración del Día de los Muertos en México. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Estamos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para recibir a nuestra invitada directamente desde México, Carla Gómez. Y Carla nos va a estar hablando sobre la celebración del Día de los Muertos. Yo recuerdo cuando yo llegué de Nueva York, terminé de estudiar, llegué a Puerto Rico y estaba trabajando, hacía mucho, mucho trabajo a través de las artes. Y llevaba mensajes de temática social, problemática social, pero a los chiquitines de 3, 4 años. Y uno de mis personajes era una señora mayor, una abuelita de México, y ella celebraba el Día de los Muertos. Así que cuando invitamos a Carla para hablarnos sobre esto, rápido me vino a la mente todas esas imágenes y cómo los niños recibían esta información. Porque es culturalmente totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Porque en Puerto Rico se celebra el Día de los Muertos el 2 de noviembre. Pero de manera diferente. Las personas que han perdido seres queridos van al cementerio, rinden sus respetos, ¿verdad? Y su cariño. Pero en México se celebra de una manera totalmente diferente. Y esa es la riqueza de las culturas, por lo menos para mí. Y hay mucho que aprender. Y yo no sé si ustedes recuerdan la película Coco. Ay, qué película tan hermosa. Qué personaje bello y qué mensaje. El mensaje es, ahí sí, que la sacaron del parque. Como dice mi amiga Michelle Vélez. Pero antes, mientras se conecta Carla Gómez, te comparto un dato que me pareció espectacular. Espectacular porque seguimos, mira, haciendo lo posible por conservar el ambiente y aniquilar el plástico que a su vez está aniquilando nuestro planeta y nuestros cuerpos de agua. Pues mire, hay unos científicos que están creando esponjas, así como la escucha, esponjas biodegradables con almidón y gelatina, que son capaces de absorber microplásticos, así como lo escucho. Pero más adelante, bueno, ya quizás para mañana voy a seguir hablando de esto porque ya llegó nuestra invitada tan esperada, Carla Gómez, Carla Gabriela Gómez Torres. Y ella nos va a estar hablando, ay, se fue, sobre la celebración del Día de los Muertos. Ella está directamente desde México y aunque la tecnología nos une, pues mire, Michelle está trabajando con eso. Ahí volvió, Carla. Saludos, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias. No, gracias por aceptar la invitación. Radio Grito, me encanta eso. Eso es así, Radio Grito en Glares. Bueno, y estamos conectadas, como es la tecnología, Carla, estamos conectadas directamente de México a Puerto Rico. Entonces me gustaría hablar, y para eso la invitamos, sobre la celebración del Día de los Muertos en México. Esta tradición que para mí es bellísima, bellísima, pero no la vivo porque no estoy allá. Ya solamente he leído, he visto fotografías, pero no la he vivido. Así que comenzamos por, le pregunto, ¿qué es el Día de los Muertos en México y cómo se celebra? El Día de los Muertos es el acercamiento con las personas que ya nos antecedieron, que se van antes que nosotros. Es una, ahora ya es una mezcla entre lo prehispánico y los europeos cuando vienen a evangelizarnos, más que nada, antes de colonizarnos. ¿Por qué al evangelizarnos es la mezcla? Porque ya meten sus tradiciones y sus ideas a la fiesta que hemos tenido nosotros siempre desde la creación de nuestra raza, que es la zona en México. Y lo vive cada zona de diferentes maneras, de acuerdo a sus creencias y a los aditamentos que tenían ellos de cerca. El Día de los Muertos, hoy para nosotros es el Día de los Fieles Difuntos y de los Santos, que ya se da la mezcla entre los europeos que nos empezaron a iniciar en la adoración a los santos, precisamente, que hay que recordar que los santos pues son europeos y se nos impusieron con la evangelización. Sin embargo, nosotros siempre habíamos tenido el ritual de la muerte. Para nosotros es nada más el trascender. Para nosotros, yo creo que antes de ser evangelizados y colonizados no existía la palabra muerte. Era el Mictlán. El Mictlán para nosotros era un paso más, simplemente, y en lugar de irnos hacia abajo, para nosotros ir al Mictlán, que es la tierra de los difuntos, o lo que viene siendo el purgatorio o el infierno, es hacia arriba. Nuestras pirámides siempre nos llevaban a lo más alto. Por eso siempre los altares de muertos, que son los que se colocan desde el día 31 de octubre para amanecer con la adoración a los días de muertos, son pirámides hacia arriba. En la parte de arriba se coloca la fotografía de la persona, hoy la fotografía de la persona que estamos celebrando y que queremos que baje a comer con nosotros, y anteriormente nuestros antepasados indígenas, lo que colocaban en la cúspide de los altares, que pueden ser de tres niveles o de siete, y ahora con la evangelización, se colocaban antes sus enseres, sus asas, sus cuchillos, o alguna prenda que los distinguía ellos, pese a que andaban casi desnudos. Ahora pues colocamos la fotografía y vamos descendiendo en los siete niveles, o en los tres niveles que colocamos en el altar, la comida. Pero tiene que ser básico la sal, porque la sal era algo muy natural de nuestra región, con la que esparcían los restos del infunto, del muerto, del cuerpo, envuelto en un petate. El petate es una lona tejida con vejucos o hojas que se dan en los lagos o en los ríos. Cocías y tendías como una cama de puros sesos vejucos o puras lianas o hojas secas, y los envolvías y ahí les echaba sal, para concentrar lo mejor posible su cuerpo de ellos y no ser putrefactos de inmediato. Ya después los ponían bajo tierra, entonces por eso en un altar de muertos siempre debe de haber un puño de sal. Al llegar la evangelización, después ya los bailes pedían que pusiéramos una cruz de sal. Entonces también tiene que ver el agua, el agua para ayudarles a ellos en la fatiga de su peregrinar hacia el miclar. Y la adoración la hacíamos a Mikatle Kuti, que es el dios de la muerte. Es muy raro, en todas las culturas hay un dios de la muerte, pero es precisamente la mexicana la que lo venera. Muchos le temen o no lo mencionan, pero los mexicanos sí lo veneramos a Mikatle Kuti, porque era el dios del miclar, porque para nosotros es nacer, vivir y morir. Pero para nosotros es una cosa pareja, vamos a decirlo así. Así nos han enseñado nuestros abuelos, que la muerte es trascender y nunca nos olvida, ni más en estas fechas que siempre nos llaman. Incluso México es vasto y es muy extenso, pero cada quien tiene también su forma de realizar todo este ritual por las diferentes culturas y el lenguaje y todo esto. Pero México yo creo que a nivel mundial es lo que nos distingue, el que adoramos a nuestros muertos, los veneramos y este día todos estamos en la creencia que hoy bajan a cenar con nosotros, bajan a comer, le ponemos la comida que ellos más degustaban, le ponemos las golosinas que ellos querían. Y claro, esto viene a cambiar también con el siglo XIX, cuando ya se empiezan a hacer algunas cosas más contemporáneas. Mucha gente también, México es el lugar donde hacemos un desfile con todas las catrinas, que estas son calaveras, mujeres caracterizadas, con grandes sombreros, con vestimentas del siglo XIX. Esto se logra ya con una ideología del mexicano, con la evangelización, pero las catrinas crecen a los principios del siglo XIX, en 1903, con posadas. Es un muralista y uno de los mejores pintores de aquella época, el cual creó a la Catrina. Y mucha gente pensó, agarró la calavera y la pintó. No, él hacía mofa, él era caricaturista, lo que hoy conocemos como un cartonista de la época, en que se quería reír de aquellas mujeres de la alta sociedad que acompañaban a las esposas de los presidentes o de los generales que gobernaban, en aquel tiempo que era Porfirio Díaz, el presidente que quedó mucho tiempo en el gobierno. Entonces, posadas, queriéndose reír de esa sociedad que miraba hacia sus adentros, pero no beneficiaba al pueblo. Es que entonces, crea. Catrinas dibujó esa calavera y la vistió con aquellos ropajes que ellas venían y traían de París y de Francia, que en México no se conocían. Entonces, las Catrinas nacen a raíz de este cartonista posadas, y se da toda una cultura de la cual hoy beneficia a nuestro país a nivel mundial. Incluso la UNESCO nos tiene reconocidos como una cultura y algo tangible e intangible. Eso ya está reconocido a nivel mundial, incluso por la UNESCO desde el 2003. Desde el 2003 tenemos esto, y ya lo que es el Estado de México, donde se vive muy grande toda esta tradición, pues hacen un desfile hermoso, y son kilómetros y kilómetros que nos desfila gente caracterizada de calaveras, en carrozas, pero es un culto muy grande el que los mexicanos tenemos hacia la muerte. Guau, que no tenía tanta información, definitivamente, y me encanta escucharla, de verdad. Cuando dice que en diferentes regiones de México lo celebran, de diversas maneras, es totalmente diferente, la tradición es la misma, de la forma entonces que la celebran es lo que es diferente, porque me imagino que los altares entonces son lo mismo. Sí, sí, sí. Hay unas cosas que no cambian. Lo básico es la sal, el agua, y en México tenemos una flor muy característica que es el cempasúchil. Es una flor de color naranja, y mucha gente decía, ah, porque es la flor característica de los muertos. Nuestra creencia es, y desde nuestros antepasados, eso ya no vino con la evangelización, es una flor que se da nada más en México. Esa flor, nuestras creencias es de que ellos, al olor del cempasúchil, no de otra flor, más que del cempasúchil, que es cierto, es un color naranja muy fuerte, es como ellos los vamos ubicando a los muertos. Cuando ellos vean en un altar la flor de cempasúchil, el olor y el color los hará llegar ahí por la comida. El par de muertos ya es una cosa, pues, europea. Nos lo impusieron al evangelizarnos porque en México no teníamos ni la harina. Lo que ponían eran maíz, eran mazorcas, o el pinole, o cosas características de nuestra zona. Por ejemplo, yo pertenezco a lo que viene siendo la región náhuatl. Yo estoy entre Michoacán, Colima y Jalisco, Nayarit. Y de esta zona de la región occidente, el estado con más creencia y religión para ellos son los de Michoacán. En Michoacán, en Jalisco, hay un islote, es una isla donde están todas sus tumbas, y es la mejor, para mi gusto, es de las mejores fiestas en los días de muertos. Ellos, hay un día que apagan todo, este, todas las luces de su ciudad, y nada más dejan las velas o los sirios prendidos. Absolutamente nada más eso. Qué belleza. Entonces, sí, y se hacen un reflejo muy bonito con la flor de cempasúchil, y esto lo hacen del día primero para amanecer dos, y a veces se siguen hasta el día tres. Para nosotros, hoy estamos celebrando que bajen los niños, los angelitos, los pequeños que murieron en edad infante. Y ya el día de mañana es cuando esperamos a todos los adultos. Incluso, de donde yo estoy, que es Colima, nuestra feria anual, la Feria Maxi de mi Estado, se llama Feria de todos los santos, porque nosotros somos el único estado que celebramos la muerte y la festejamos. Bueno, Carla, ha sido un gusto escucharla y aprender, porque ha sido una entrevista educativa, una charla educativa, pero nos tenemos que ir. Te agradezco enormemente este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, nos volveremos a comunicar. Así será. Un abrazo fuerte. Chao. Igualmente. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico.